3, 2, 1, 0, 0, 0. 1, 2, 3, 4. Muy bien, continuamos con la actividad de Lucas. Batir no limit 10 en 20 días. Situaciones incómodas, cómodas. Ahora estamos en los Trivet Pot Shop. Aquí vamos a hacer un solo call. Me gusta. A ver este Q8. Bueno, no es horrible para bluffear aquí. No es un mal flop. Bueno, el tipo me va a hacer check call casi siempre con todas las Js. Yo creo que voy a bluffear porque no tengo showdown. Voy a meter 1.9 aquí. Para que me haga check call con JQ, con J10, con E10. Y si se tira con NAS2, pues mejor. ¿Viste lo, Lucas? Sí. ¿Qué está ocurriendo cada vez que beteamos? El 90% de los bets que se tiran. Vale, que estoy jugando en No Limit 10 Rush, que son un poquito roquitas. Sí. ¿Cómo debemos tener la línea roja, Lucas? Bastante planita, ¿no? No, bastante alta. Va para arriba seguro. O para arriba. Va para arriba seguro. Santi. Dime, Raúl. Yo ya lo tengo como súper controlado, No Limit 10. Sí, muy bien. A ver, siento que soy en No Limit 2 ya. Muy bien. ¿Quién es? Raúl. Es que Raúl ha estudiado mucho. Bien, Raúl. Y además, Raúl hace dos o tres meses vino a casa un día, le dimos la estrategia avanzada. Raúl, para subir a No Limit 25 tienes que empezar a dominar el tema de polarizar también, ¿eh? Ya lo iremos viendo. No, lo que quiero que me revises es justo esa parte para... Ahora nada más que junte unas buenas manos y... Uy, qué mano tan interesante contra un jugador luz. Yo creo que aquí mínimo van dos barriles. Aquí no voy a vetear pequeño porque estamos deep. Voy a meter dos barriles aquí. Espero que no me raice. Instafol. ¡Madre mía, Luca! Mira la línea roja. Aquí en el turno te haría tres cuartos como mínimo, ¿eh? Como mínimo. Porque acordaros que en los botes deep contra deep los rivales flotan mucho en el flop. Pony Cute Cute. De Tailandia. Tiene pinta de Taitorrita. Vamos a hacer la trideta estándar a once porque está un poco de himno. Diez y medio me gusta más. Si este tío forbetía es una putada, ¿eh? Ha hecho solo call. Bien. ¡Lucas! ¿Cómo jugamos esta mano? Medio bote. ¿Y check all in? No. ¿Check? Iba a jugar a check race. Pero el tipo se ha chequeado. Fijaros que el tipo no tiene tantos reyes, ¿eh? El tipo no tiene tantos reyes porque rey jota lo hubiera veteado y rey dama la tengo bloqueada. Así que voy a representar que tengo a rey a ver qué hace en el turn. Medio bote, como si tuviera a rey. Si aquí paga tenemos un problemón, ¿eh? Bien. Estaba cantado que tiene 7-7, 8-8, algunas deep suited, alguna mierda, sí. Iba a hacer check race en el flop Lucas porque solo me gana jota jota. Asas y rey. Asas y rey, rey obviamente. ¿Por qué deducís que no tiene tantos reyes, Santi? Porque yo los tengo casi todos bloqueados porque tengo dama-dama y... Porque él nunca tiene rey jota porque habría veteado en el flop. Yo tengo dama-dama, no tiene casi nunca rey-dama. Y a dama. El único rey que puede tener es alguna, el rey que me haya chocó. Sí, sí, sí. Lucas, ¿has visto todo el rato el descarte que hacemos? Sí, me encanta. Esto lo he aprendido viendo vídeos del grupo Check Check. Me gustan mucho los vídeos que hacen. Juegan torneos, pero tienen una lectura de rangos brutal. Es súper divertido. Sí, lo he visto. Shisho se llama el chico. Me encanta y además es muy divertido. Para mí, para mí, estoy un poco loco, pero a mí me cae bien este tipo de gente. Sí, pero juega los torneos y queda VIP en todos los torneos porque... Porque barrilea... Escucha, te digo una cosa. Hizo un vídeo sobre el EPT de Barcelona. Súper tranquilo, súper calmado, en un solo grito. Cuando juega en casa está muy, muy loco, pero cuando va a jugar en vivo no le oyes ni la voz. No, un poco de teatro ya se ve en la casa, como hacemos. Sí, sí, sí. Bueno, pues tocará trivetear esta, ¿no, Lucas? Porque las cartas... Ese jugador es muy luz, las cartas no importan. Las cartas no importan. Es un jugador luz, le podemos trivetear súper luz. Y aquí también. Este jugador es un poquito... Ahí tengo el 4. Aquí no voy a trivetear. Vamos a hacer solo call. Aquí voy a jugar a check, ¿vale, Lucas? Bien. Nada más, no es muy buena. No es un spot increíble. Si yo metí a un me-raiser es una putada, vamos a jugar a check. Y a ver si podemos intentar llevar el 4 al showdown o nuestra mano recibe algún tipo de mejora. Esa carta es bastante buena después del check del rival, ¿eh? Porque tenemos showdown contra J, rey J... Y luego casi todos los proyectos de Palores lo hubiera aportado, ¿no? Voy a pagar, claro. Voy a pagar, ¿eh? Esta carta es la peor del mundo. Me puede tener un 10. Un 10. JJ tiene, mi madre querida. La nota que te voy a haber puesto, ¿no, Santiago? Pero eso es bueno porque yo no voy a jugar un caleolimité. Claro. Chicos, estamos probando para que Lucas esté cómodo. Lo que sí que hay que ser, Lucas, es un poquito más agresivo. Hostia. Bueno, me vas a decir aquí de qué forma vamos a hacer Saulo Costa. ¿De qué forma? 59. 3.1. A ver que no caiga un 8, un 9, ni un corazón. ¡Uy, Dios! ¡Vaya tú! ¡Ay! ¡Dios! ¡Qué retalentía! Ese turno es tan horrible, ¿eh? Para seguir veteando, pero... Yo creo que no puedo vetear aquí. Se ha comentado color y escalera. Yo tengo bloqueado la escalera y el... Tengo bloqueado el color. Voy a jugar a checa, a ver si cae el 7. El 3 no es horrible. Depende de cuánto veteé voy a pagar. Bueno, si vetea medio bote, pago, ¿eh? Si vetea medio bote, me da pela. Si tienes calera, le damos la mano. ¡Ríjota, réjota! No tiene una mierda colgada en el palo. No tiene... No sé qué hace veteando el 10. ¿Os dais cuenta que lo que está haciendo es tirar a la basura dinero con mano de showdown? Lo que ha hecho es una blocking, ¿eh? Con un 10. O sea, no tiene ningún sentido. O sea, si yo le pago, pierde siempre. Ha convertido el 10 en un blues. Pues si yo pago, es para perder. Él no va a ganar lucas con el 10 y yo pago. No. Vaya pescaos. Ha veteado con el 10, mi madre querida. Y encima dama, 10. Ni siquiera un buen kick. Claro. Bueno, aquí hemos dicho trivet. Contra un jugador luz. Esta creo que estructuralmente es bastante sencilla. Hacemos un tercio. Me va a hacer instacall. ¿Ven? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Y ahora qué hacemos en el tour Lucas contra este jugador? Pues gigante. Y ahora tenemos buen valor, supongo. Aquí hay que vetear un gigante. 29. Ha hecho instacall en el flop. Ahora veremos qué hace en el tour. Un jugador muy luz con tantas ciencias. Guau, vaya river de mierda. Ahora tengo que bluecachear. A ver qué treses tiene. Puede tener dama jota de diamantes, dama 10 de diamantes. Puede tener as x de diamantes, 5 o 6 de diamantes. Voy a jugar a check. No podemos vetear este river. Y ahora tenemos un pro... What the fuck. Ya le ha tocado bluecachear. Ha hecho... ¿Sabéis qué ocurre? Es que ha hecho instacall en el flop. Al hacer instacall en el flop, yo creo que tiene un misdrome. La voy a jugar. ¿Dobles? ¿Qué os he dicho que tiene? 5 o 6 de diamantes. Es la única que me gana. Es la única que me gana. Y haz 3 de diamantes. Porque ha hecho instacall en el flop. ¿Veis por qué hace instacall? En All-in-10, chicos. Ahí hay que pagar para que lo veáis. Porque ha hecho instacall en el flop porque tiene un proyecto. Quiere ver el tour rápido. Ahí pagamos y a tomar por culo. Es que en All-in-10 da igual. Él va a pushear con todos los faroles también. Y todos los misdros. Chochitos. Aparte, un jugador luz con 500 ciegas puede tener ahí de todo. Que está haciendo eso. Y cuando estamos deep contra deep. Ahí es una mano, chicos. Lo importante es que entendáis el porqué de las cosas. 5 o 6 de diamantes es una de las que he dicho. Aquí he decidido no bluffear. Porque el board es una basura. En realidad no tengo casi equity. Tengo un backdoor. El rival es muy Thai. He decidido no bluffear. No bluffear. Fijaros que las tribets no las hago nunca largas, chicos. Muy importante. ¿Me recomiendas eso, Santi? Sí, que para jugar más cantidad. ¿El qué, el qué? De tribetear un poquito más chico, más cortito. Para poder tribetear más a menudo, claro. Vaya flow que ha caído en este forbet potter. Espero que no me bete gigante. Bueno, bete a un tercio. Tiene ases, damas, al rey. Tengo solo una good shot. Pero hay muchas cartas en el turn que puedo bluffear. Ese rango impacte. Uy, mira que turn. Ahora, pelo a ases y a reyes. Y aquí, pierdo contra el rey de trébol. Aquí, pues vamos a betear, porque nosotros betearíamos siempre. Vamos a betear 32, que creo que es súper estándar. Me va a pagar muy a menudo con reyes y con ases. Con ases creo que va a foldear. Se va a tirar muy a menudo también. Puede tener all in call, una pena. Tiene set. Ases solo. Me paga para empatar. Vamos a cobrar para recuperar la caja. Me ha perdido. Está loco. Yo no sé qué hace pusheando a ases ahí. La verdad, no sé qué hace pusheando a ases. O sea, ¿os habéis dado cuenta? ¡Hostia, le caía! Suerte que he cobrado, ¿eh? Le caía, mira vos. Sí, pero yo he ganado una caja y él no ha ganado nada. ¿Habéis visto qué malos son, Lucas? Impresionante. ¿Sabes por qué he pagado en el flow? Porque sé que puede tener ases. Y hay un montón de cartas en el turn que yo puedo bluffear contra ases. Claro. Q9J. Pues es el flow perfecto para flotar y robar en el turn. ¿Tú te acuerdas de ayer que hablábamos de la mente de Diablo? Sí. Pues aquí la voy a volver a usar. Santi, ¿y un trébol lo hubieras bluffeado o no? Bueno, no lo sé. Bueno, pues que yo en el turn estoy... Bueno, el trébol depende. El tipo apaga el flop. Aquí creo que tenemos que hacer overbet en el turn. Tengo bloqueado el color de diamantes. Vamos a hacer overbet gigante. A ver qué hace. Si pusieras una putada, pero bueno. Tiene todos los combos ahí. Y tengo bloqueado color y escalera. Tiene todas las JX. Puede tener una J y un draw de color. El 9 y el draw de color. Draw de color y draw de escalera. Ahí se completa 7-8. Se completa 7-8 de diamantes solamente. Así que creo que en el River voy a hacer un value de un tercio. Para que me pague la J. No tiene una mierda. Tiene un combo drolo. ¿Lo veis o no? Un combo drolo. Esta la vamos a raisear. Vamos a hacer 4.2. Con las dos overcars y el backdoor de color. Y backdoor de escalera. Yo tengo más 6 que él. Aunque le he raiseado pequeñito. Yo creo que el raise ha sido demasiado pequeño. Aquí no tenemos showdown. Podemos jugar a check en el turn y bet en el River. Esa carta ya nos da showdown. Ya no voy a faldear. Hay que proteger el dinero que hemos metido. Si él chequea, vamos a hacer un value. Pero no muy pequeño tampoco. Vamos a hacer medio bote. Que parezca un bluff. A ver si tiene 10. ¿Tiene 7? Te las comen todas. Una cosa importante, Lucas. Una cosa importante. Muy súper importante. ¿Te has dado cuenta que estoy jugando de una forma diferente? ¿Cuál es esa forma? Mucho más adhesivo. Muy bien. Eso lo hago también en 50 y en 100. Atacar todos los botes atacables. Y en posición más. Hay que jugar. Hay que outplayar todo el rato, chicos. Todo el rato. No podemos pagar a ligar. El póker ya no sirve pagar a ligar. Estos cuatro los abro toda la vida porque hay tres pescados en la mesa. Dama a dama contra la ciega pequeña. No es tan buen board contra la ciega pequeña. Si es un poquito tie. Fijaros qué tipo de jugador es. Tiene a rey, a dama, a jota y todas las pockets. Vamos a intentar llegar al showdown. El tipo hace insta-check en el turn. Pues vamos a intentar robar el bote. ¿Has visto que ha hecho insta-check? Al abrir insta-check me dice que va a foldear. Me dice que va a foldear. Y así que le veteo el bluff. ¿Os acordáis de eso? Que también lo hemos trabajado. Sí. Chicos, si hoy no aprendéis cosas, me retiro. Luego lo vais a hacer vosotros. Este as-jota contra kato. Estamos deep. Es un enfermo mental. Vamos a jugar solo call aquí. Tranquilitos. Vaya flop. Tenemos una mano muy interesante. Porque aquí voy a jugar check-raise por valor. Tampoco lo voy a hacer muy grande. Voy a volver a vetear el turn con todas las cartas que caigan. Aunque caiga un rey o una dama. Vamos a volver a vetear el turn. Y vamos a volver a vetear el river sin volvernos locos. Vamos a seguir veteando el river. Ese river hubiéramos hecho casi tres cuartos. Y seguimos nuestra estrategia teniendo todo controlado. ¿Lo ves o no, Lucas? Tengo claro lo que voy a hacer. Sé que no voy a vetear gigante, pero tampoco voy a vetear pequeño. Sigo extrayendo valor poco a poco. No entendí por qué con el Santi y no los rivers. ¿Con as-jota? Sí. Porque no vienes a clase. ¿Por qué? Chicos, porque he hecho call con as-jota y con 9-9 y con kq off. ¿Por qué hago call con as-jota, 9-9 y kq? Dilo tú, Lucas. No, porque sí. Porque a veces las usas para hacer call. Utilizamos más veces kq, 9-9 y as-jota para hacer call y utilizamos otra mano para trivetear porque necesitamos tener manos fuertes en rango de call en la BB. Y rey, dama, as-jota y 9-9 son las que más me gustan. Y luego triveteamos, pues de todo. Bueno, este boar es de los peores para continuar con as-5 de picas. No voy a continuar. Vamos a resignar la mano directamente. No, Santi, la estrategia dice a la puta mierda la estrategia. Estamos jugando deep contra deep y casi no tengo showdown. Si el tipo vetea una BB, me tiro. Si el tipo vetea una BB, me tiro. Ahora no me tiro ni harto vino ya. No me tiro, no voy a vetear, no tengo valor. Me podría pagar una jota, pero paso, quiero que veáis la mano. ¿Habéis visto? No hubiéramos sacado nada en el river. Pero cuando cae las en el river ya no podemos fodear. Hubiera veteado antes, seguro. Seguramente. Pero habéis visto como mi as ha llegado al show, ¿no? Hoy va. Lucas, ¿qué le pasa a la gente en este nivel? ¿Qué le pasa? Están enfermos. Pero ha hecho mini trivet. Mini trivet. Aún una ciego más. ¿Me llevó a ti ahora de farol? Seguramente. No voy a pagar ahí, ¿eh? Yo pago ligar ahí en esos spots, ¿eh? No lo he emitido. Preguntas, dudas, Edgar, Andrés, Andy, Silvio, Eric, Lucio, Guillermo, Tincho. No tenéis preguntas con lo interesante que está esto hoy. Ostia. ¡Preguntas, marble! hola 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 nos hemos caído todos verdad nos hemos caído todos verdad chicos se cayó el chichi se cayó el chichi que últimamente está fallando mucho es una putada esto no había pasado nunca pero bueno es lo que sigues ahí lucas está perdido una mano muy divertida y se me cayó un segundo no se cayó a todo el mundo lucas no se ocupa tuya veis en las gotas chicos con las gotas vuelvo a hacer call contra este jugador voy a pagar una porque aunque es un jugador tai el guard no es tan horrible para mi mano el turn ya empeora un poquito ahí también tienes algunos bloques de a dama y j dama no sé claro tiene rey dama y yo no sé cómo no vetea el turn pero bueno habéis visto qué malo es un jugador tai que vetea súper pequeño flop y chequea el turn dios mío qué hace chequeando el turn no va a ganar dinero nunca te lo cuiones de los giros hola bíbé Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues habrá que trivetear esto también, ¿no? Esto sí que la triveteo, Lucas, ¿vale? Contra el DeepStack. Vale. Instafall. Y aquí creo que vamos a ir all-in, ¿eh? Chicos, en este Splashpot no podemos falder. Me la pela lo que tengan. Me da igual, ¿eh? Me da igual. Vamos a perder, pero me la pela lo que tengo. ¿Qué tiene? Reyes. Ay, va. No me vale ninguna carta. Roner, Roner de escalera. El tipo me ha hecho solo call, el idiota. En lugar de pushar. El corazón no me vale, está un monstruo ruindieta aquí. Tira el corazón para que se joda ese. No podemos faldear. Tengo el sidepot de 20 bebés. Me lleva el sidepot. Dos pavos he recuperado. Miren, un pavo y pico. Es un Splashpot. No se puede faldear hasta aquí. Ahora os tocará hacerlo a vosotros el ejercicio, ¿eh? Ahora os explicaré lo que vais a hacer. ¿Cuántos de vosotros juegan en Olimit 5 y en Olimit 10, chicos? Si contestáis todos a la vez, no os escucho, ¿eh? ¿Cuántos de vosotros juegan en Olimit 5 y en Olimit 10? Yo todavía estoy en el 2. Yo nada, yo igual. Muy bien. Muy bien. Voy a hacer solo call aquí. Tiene manos fuertes. Hostia, vaya turn. Creo que voy a donkear porque puede tener dobles alguna vez. Y se ha completado una good shot. Y si me paga con una blanca voy a ir Olimit. Y aquí le voy a pushear el River, ¿eh? Porque yo tengo todas las damas y proyectos de color que han miseado en el River. Le voy a pushear. A ver si tiene 6-6. Hombre, Blue cachea con Rey-Dama. A lo mejor tiene As-Dama de Trébol y va a faldear el River, pero hay que intentarlo. Yo tengo o As-Jota o un farol. Me quieren pagar, ¿eh? Lo habéis o no, me quieren pagar. Oh, qué pena que se tira. Bueno, ya hemos recuperado 20 y pico bebés ahí. Y otras 10 de antes, 30. Chicos, hay que probar cosas. ¿Se puede vetear tres cuartos? Sí. Pero yo ahí cuando veteo turno y me paga es mejor jugar por cajas. Este es un jugador muy agresivo, ¿no, Lucas? Muy agresivo. Bueno, hay que probar cosas, chicos. Ya sabéis que cuando hacemos esto es probar, probar y probar. Santi, una consulta. Dime. Con esas moves, ¿no era mejor sacarle un poco de valor? Sí, pero parece que no has escuchado lo que acabo de explicar, Edgar. Lo acabo de explicar. Edgar, acabo de decir que normalmente ahí vete día tres cuartos. Pero como solo tengo As-Jota y él me ha bluecacheado el turno, a lo mejor me vuelve a bluecachear el River. Entonces, hay muchas... Estamos probando cosas, Edgar. Probamos cosas diferentes cada día. Lucas, ¿qué harías aquí? El flopo ha sido check-check. Quedó la escalera en una casa y se completó color. Ha veteado un cuarto solo. Puede tener algún 10. Pero todavía puedo ganar con el color. Tengo odds. Sí. O con el full. Y si vetea el River, pues me tiro y ya está. Es que ha veteado un cuarto en el turno, ¿eh? Ha veteado solo un cuarto en el turno. Joder, se está cayendo todo el rato el Jitsi. Realmente, se está cayendo todo el tiempo. ¡Gracias! Gracias por ver el video.